¿16 sobrinos? ¿Qué es este familión tan grande? Sí. ¿Cómo hace el día del sobrino y los regalos? ¿Y él es el tío cool? ¿Él es el tío chévere? Sí. Mucha creatividad. Mucha creatividad para no quebrarme en cada Navidad. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, el generador de milagros. El año pasado les regalé una cajita de madera que dice gratitud en ambos lados. Yo la mandé a construir. Tiene además unas fotitos lindas que yo tomé en la selva. Y ese lo pones en tu celular cada mañana. La idea es que te despiertas, vas a coger tu celular, lees gratitud y te acuerdas agradecer antes de empezar tu día. Ese es el generador de milagros. Son regalos con hit. Regalos con propósito. Sí, sí, sí. Y salieron traviesos como el tío porque me contaban también que a la hermana, a la hermanita de la casa, ella tenía tortuguitas, tenía pececitos y Roberto se iba al inodoro. ¿A liberarlos? Para salvarles. ¡Ah, bueno! Quiero devolverlos a nosotros. Pero es una forma. Ese ambientalista que hay en él. Un ambientalista del baño. ¿Qué es lo que es? Y parchas mucho con tus sobrinos, sabemos que ellos están lejos de ti, pero cuando tienen la oportunidad de encontrarse, ¿eres el amigo? Sí, 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 sí. Compartimos bastante. O sea, tienen entre 6 y 30 años, ¿no? ¿Tenemos un sobrino de 30 años? De 30 años. O sea, de 8 años te hicieron tío. Literal. Exactamente. Entonces, claro, tenemos una química súper especial. Siempre fui alguien que estuvo muy a su altura, literalmente. Claro, muy parejo. Claro, muy parejo. Y eso hizo que tengamos una relación muy cercana que se mantiene hasta hoy. Y ojo, no solo tengo 16 sobrinos, tengo 3 sobrinas nietas y vienen 2 más en camino. Sobrinas nietas. Pero es tío abuelo, ¿eh? Es tío abuelo. Bueno, ¿te vemos lo del abuelo? Ese grupo de WhatsApp. Pero es el abuelo sexy de la familia. El abuelo sexy de la familia. Y como diría la filósofa Laura en América. ¡Que hablen los sobrinos! ¡Ay! Hola tío Roberto. Hola tío, felicitaciones por el premio, te queremos demasiado. Gracias por ser así, sigue siendo así, no cambies. Vas a ganar mucho más, te quiero tío. Felicitaciones. Gracias por preocuparte tanto por nosotros y por ser el tío que eres, no cambies. Ganar miles de más. ¿Qué dijeron al final? ¿Alguien escuchó? No nos olvides de más, no. Que te amo de más. No olvides jamás. Eso, me quedo con eso. ¡Jamás te olvidaré, Leo! Este es el chiquito, el último, el número 16. Dios mío. Sí. ¿Se confunden los nombres a veces? ¿Te pasa eso? Leo, te digo... Sí, de hecho sí, sí me pasa. Y yo ni se diga, no. Yo al ser el último de cinco, estoy entrenado para responder a todo tipo de nombres. María Elena. Sí, mami. Sé que es a mí, por el tono en que lo decías. Por el tono en que lo decías. Te extrañas mucho y nosotros somos unos afortunados de tenerte acá ya hace 12 años en nuestro país. Viniste con el sueño de lograr lo que estás logrando hoy en día, el reconocimiento de tener en tu mano un trofeo donde Colombia te aplaude y te dice gracias por todo lo que nos estás regalando con tu talento. ¿Mucho sacrificio? Sí, 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 sí. ¿En estos años? Sí, mucho trabajo, mucho sacrificio, perseverancia, disciplina. ¿Muchos no? Sin duda, sin duda, sobre todo los dos primeros años. Esa fue la etapa más ruda y más hermosa también porque es donde se forjó mi carácter, donde adquirí madurez. Es, fue vital para convertirme en quien soy hoy en día. Porque es que el actor necesita vivir, el artista en general necesita, como tú decías, hubiera trabajado en ese semáforo, tendría más herramientas, tendría más vida. Y lo de los malabares lo hablábamos en serio, no lo podemos hacer ahora porque es un tema con cintas de fuego, etc. Pero contemos esa anécdota, ese fue un show que te inventaste primero en Guayaquil y lo llegaste a traer a Bogotá para ganarte unos chavitos. Sí, surgió así. Yo hice un personaje, antes de mudarme a Colombia, yo ya tenía una carrera en televisión y en teatro en Ecuador. Y el último personaje que hice, antes de poner en pausa eso y decir, me voy a Colombia a buscar proyección internacional, fue un pirómano. Esto se grabó en Montañita, que es una playa muy hippie, muy divertida. Sí, mira. Y yo propuse a la libretista que haga malabares con fuego, me acepta la idea, aprendo a hacerlo, el personaje en efecto lo practica y ya quedó como un hobby, un talento mío. Y acá, al venir a empezar de cero, a buscar trabajo en lo que salga, que por fortuna nunca me tuve que alejar tanto de mi profesión. Es decir, fui modelo de eventos y también, por ejemplo, convertí a este hobby en un show. Y pude hacer eso en algún centro comercial, en un matrimonio. En alguna discoteca. En algún divorcio. Sí. Hoy en día los divorcios también se celebran. ¿Tienes imágenes ahí en el celular? Tengo. Tengo. Sí, mústame las imágenes, a ver si de pronto aquí en la cámara las podemos mostrar. Tengo. Y ese es un ejemplo de que todo sirve, todo lo que aprende uno en la vida en algún momento va a servir de herramienta para cualquier situación. Absolutamente. Y como actor, te dejo experiencias. A ver, a ver si... Un zoom por acá. ¿Con quién vamos? Ahí con Wilberto, mira, acá. No, acá con... Con el bebé de la cámara, ahí está. Óyeme, pero bien difícil. ¿Te quemaste muchas veces haciendo la práctica? Muchas veces no. Han habido como, por ejemplo, oportunidades en que termino y descubro que, a ver, tengo un rojito aquí porque pasó muy cerca. Pero nunca nada que me tenga que curar, que me duela. Son unas quemadas muy superficiales que pasaron sobre todo al comienzo, ya no. De primer grado. ¿Cómo se ve Colombia desde afuera? ¿Cómo se ve Colombia desde un país como Ecuador? Buscabas la proyección, veías a Colombia como una plataforma interesante. Y no te decepcionamos porque aquí tu carrera empezó a tomar visos internacionales tanto que llegas a Telemundo y empiezas a internacionalizarte hoy siendo un actor reconocido en toda Latinoamérica. Colombia se ve como un lugar lleno de energía por su gente. Ustedes, donde sea que van, dejan una huella impresionante en el corazón de las personas. Tienen un carisma muy, muy especial. En esa época, yo me mudé en el 2005, Colombia llevaba ya algunos años de haberse cambiado su situación sociopolítica aquí, de volverse un país mucho más seguro que antes. Y no necesariamente todo el mundo afuera lo sabía. Yo lo sabía porque tenía amigos y además porque tengo este espíritu como de entender dónde está la calma e ir para allá. Y también era este epicentro de producción latinoamericana televisiva. Entonces, por todos lados se me presentaron señales que eran una invitación a dar este paso.